He visto que muchas personas están utilizando la aplicación que te permite cambiar el rostro Pero ya ustedes vieron ahí algunas de las imágenes de las figuras que están utilizando Algunas las publicaron ellos mismos y otras las hice yo Pero la parte bonita es esa Ahora viene la parte fea de la información Esa aplicación que la gente está utilizando Que te voy a poner el nombre debajo de este video Tiene una situación muy particular Y es que atención a la gente que no sabe un piquín de tecnología Cuando tú descargas la aplicación Ella te pide el acceso y el permiso para que tu información personal Pueda ser difundida y comercializarla o venderla a terceros Entiéndase tu cara, tu voz, tus fotos Acceso al teléfono Esto no debe ser legal Porque si bien es cierto que ya en muchas ocasiones Muchas aplicaciones y muchas empresas han fracasado Y han tenido situaciones porque difunden y divulgan y comercializan con la información De sus usuarios Cosa que debe ser ilegal Por eso que cada vez Yo sé que nadie lo hace Yo sí lo hago Yo leo el contrato Porque en ese contrato Que son las políticas de la aplicación O del programa o del software que tú estás descargando Ahí te especifica muy claro Te voy a leer este dato Observa Peligro con esta aplicación La aplicación de móvil Responsable de las millones de caras de personas mayores Que han invadido las redes sociales esos últimos días Recoge a la letra pequeña Que también tiene el derecho De usar la información personal de los usuarios Y las fotos que hagan con fines comerciales Ojo El usuario Ha detectado que al firmar los términos y condiciones de la aplicación de edición de fotos El usuario está cediendo el derecho a esta aplicación A emplear sus fotos, nombres, voz e identidad con fines comerciales Esta aplicación de la que estamos haciendo mención Es de origen ruso y es gratuita Que edita las fotos con filtros que transforman el rostro de la imagen Este software permite hacer que los rostros parezcan más mayores Más jóvenes de otro sexo E incluso añadir una barba de la manera más realista Según indican los términos y condiciones de la aplicación Al aceptar las condiciones de esta aplicación Que posee una licencia con derecho de Sublicencia Transferible Perpetua Irrevocable No exclusiva Libre de regalías Mundial Totalmente pagada Para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados Distribuir, ejecutar públicamente y mostrar su contenido de usuario Y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada En relación con su contenido de usuario En todos los formatos, canales de medios conocidos, desarrollados posteriormente Sin compensación para usted Eso lo dice Si bien es cierto que hay muchas personas que hay muchas aplicaciones que ya tienen esta misma normativa Que cuando accede a instalarla tienes que aceptar estas condiciones si no, no te lo permite También es cierto que tú en aplicaciones del celular Tú puedes ir a permisos y ahí tú le das permisos a la aplicación que tú quieras que tenga acceso a cada cosa Por ejemplo yo Yo no le tengo acceso a mi GPS Cuando tú tomas una foto en un celular Y estábamos hablando de diferentes temas Dentro de esos temas Él mencionó un nombre de una aplicación que se utiliza para hacer planificación de trabajo Es muy famosa Tiene una C en el logo Le voy a poner el nombre más debajo O si me preguntan se lo pongo debajo del video Terminando yo de conversar con él Por teléfono No fue por whatsapp ni por videollamada Por teléfono normal Cuando yo voy a informaciones en mi feed de noticias que me presenta el celular Oh magia Me sale una información precisamente de esa aplicación Y yo no la tengo dentro de mi recomendado para que me salgan informaciones No De hecho cuando tú tienes Hay aplicaciones incluso el propio teléfono Te dice que si tú le quieres dar permiso y acceso a leer la pantalla A todo lo que aparece en pantalla Al micrófono y a las cámaras Por eso es que tú ves que cuando tú estás buscando informaciones De repente te aparecen lugares que tú has visitado antes Bueno la tecnología Yo tendría que preparar un programa específicamente para hablarle de todo eso Y cómo usted puede desactivarlo en el teléfono Y a qué le da permiso y a qué no Si le interesa que le haga ese programa se lo voy a hacer Bueno la idea era darle doble información Primero presentarle estos famosos y figuras Que yo le puse el rostro contrario Le cambié el género Y que también ellos mismos lo han hecho en sus redes sociales Y a la vez alertar porque hay otra parte que yo no les he dicho Y es que cuando una aplicación tú le cedes el permiso a tu rostro En cualquier momento ya ese rostro tuyo no te pertenece Y ese rostro va a una base de datos llamada Big Data Ya tienen tu rostro donde quiera que tú te encuentres Lo utilizan para inteligencia Lo utilizan para muchísimas cosas Incluyendo que el día en que venga la contraseña por iris De tus ojos o por rostro Cualquier persona que ya tiene tu rostro Con todas las facciones digitadas Puede incurrir en cualquier trampa o engaño De corte financiero y de seguridad Más adelante voy a traer a un experto al programa Para que nos hable de eso Y también yo voy a hacer un aporte especial Así que ya lo saben Nos encontramos en la próxima Dije adiós a la gente Chao